muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más al canal de legcraft que pasa compañero chinchetino estoy con chincheto estamos los dos aquí vamos a jugar un poco de rocket lead dale caña chinché ya sabes que yo soy un paquete verdad si lo sé la bandera que tienes esa de dónde es de malasia no sé dónde es no se parece a la de malasia pero no 2 vs 2 sí pon ahí 2 vs 2 que vamos a jugar chincheto y yo contra el universo en contrapartido vamos escucha yo he jugado a esto 3 veces 6 minutos 6 minutos yo estoy a nivel 20 tengo aquí mi de loria a saco paco yo soy el de loria ni chincheto es el otro el buggy el buggy raro si el buggy con motor y alerón empezamos a ver acelerar el gatillo derecho y el círculo que es el mando que yo tengo en la play el de la derecha que no me acuerdo cuál era en la xbox es para el turbo y lo que hay que hacer es meter la bola en la portería bien es ahí me has convencido frío dónde estás a estar detrás vale yo voy a por la bola quédate un poco detrás vale bueno uno se ha suicidado ya jajaja vale la para ver venga venga chinchete no no salgas no chinchete stoppate uy menos mal que has fallado venga dale ahí ahí chinchete pasala pasala no bien bien oh oh madre mía madre mía no lo que acabo de hacer chaval que has hecho jajaja intuicido femenina bien 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 va para allá va para allá chinche va para allá es tuya es tuya no que te asas no sé cómo saltar más doble salto doble salto y el turbo lo puedes activar en el aire también Venga, vamos Hay que meter un golito aquí Para desmoralizar Hacen buenos movimientos Saben moverse Venga, vamos Aquí viene el gol Aquí viene el gol Se me va Yo también soy un paquete Realmente, he jugado muy poco No, 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 va mal Recuerda, las bolas estas de turbo Mira, 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 mira Rigo, remata Remata gol Paquete Hostia Pero tío, ¿cómo he podido fallar eso? Ya, te acabo de decir No, tío Uy, que metías gol Nuestra portería Vale, ya se está el turbo Wow, me lo he cargado Me lo he cargado Hostia, me has empujado Le saco, la saco Allá va Chinche Te va Que te va Puedes hacer el salto Hacia los lados también El doble salto Hacia los lados O sea, A Y otra vez A Y el joystick hacia un lado Y te vas hacia ese lado ¿Comprendes? Eso, por ejemplo Lo has hecho Pero hacia atrás Venga, vamos Vamos, vamos Vamos No, no, no Va afuera, va afuera Va afuera Vamos, la saco, la saco Vamos equipo Vamos Va adentro No, no, no No va adentro No va adentro Uy, uy, uy Vamos, vamos Los cuatro somos uno Mete, chinche, mete Mete, mete GOOOOOOOL Si, señor Venga, 1-0 Mira que suavidad Con el exterior de la bota derecha Butragaño No te dejes la portería sola ahora Voy, voy, voy Llego Vale, vale, buena Vamos, frigo Venga, venga Lo sigo, lo sigo, lo sigo ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Gol, gol, gol GOOOOOOOL VAMOS GOOOOOOOL Vamos, chaval Sí, señor Replay, replay, por favor Que quiero verla Mira, mira, mira Con la mete con el culo Sí, señor 2-0, chinche Madre mía, chaval Los putos magos Allá van con el balón en los pies Y ninguno les podrá detener Rigo, abre, chinche Todo juegan al VAMOS Venga, tuya, chinche No, no es tuya Pero es mía Y si es mía, sí Hostia Os habéis pasado todos No Chinche, que la tienes ahí Venga, venga, venga Venga, venga Hostia Que se pasa Ese buen hombre Tuya, chinche No, no, no Sácala, sácala Bien, bien, ahí Bien, ahí Sigue, sigue, sigue Intenta coger los turbos gordos Para que te dan 100 El gol, el gol Gol Uy Al palo Al palo He dado al palo La que he fallado Sácala, frigo No No, que me empuja Nada, la saco, la saco No hay problema Bien, bien, bien La saco, la saco Lo saco, no pasa nada No pasa nada Está hecho Está hecho Todo tuyo Todo tuyo Vamos Uy Uy Me cago en la leche Venga, chinche Nada, nada Vale, está bien Está muy bien Está muy bien Venga, que la saco No Me has empujado Me has empujado Uy Los cuatro Le hemos tocado los cuatro Venga, venga Está ganado esto Está ganado Uy, uy, uy Que me vuelco Chinche Allá va Allá va Allá va No No Me cago en la leche Gol No He fallado Vale, bueno Treinta segundos Chinche Que no nos meta Que no nos meta Bien Bien, bien, bien Hostia Que me he metido Bien, bien Ahí Se la para en ellos Mira Vamos Golazo No, no, no Va afuera Va afuera Va afuera Tuyo, tuyo, tuyo Chinche Es gol Es gol No 10 segundos Venga Hemos ganado Hemos ganado Pero vamos a Intentar meter otro Ah, ya está Bien Primer partido ganado Vamos a por el segundo MVP Venga, vamos Nos vamos Tobias y Kevin Tobias y Kevin Kevin con el de Jesús Kevin Kevin Estoy hablando por el juego También No sé por qué ¿Por qué? No lo sé Mía Ole Venga Que va gol Que va gol Que va gol Uy Al larguero Chinche ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Vale, vale ¿Te la paso? Uy, uy, uy Que se me va Chinche Que se me va Gol Eso es gol Se me ha ido Fallo mío Fallo mío Fallo mío A mí me gusta remontar Me gusta remontar Pues a la remontada Se la he dejado ahí A Tobias A Tobias Tobias, tío No sé por qué Estoy hablando por el juego A ver, hay una acción de Ay, 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 ay Que empieza Uh Bien Mía, mía Mía Me la llevo, me la llevo Ponte en el centro, chinche No No Que se la lleva Kevin Se la lleva Kevin Vale, venga Venga, venga Concentración Hostia, otra vez se la he dejado A Tobias Menos mal que ha fallado A ver, frigo Allá va Palante ¿Dónde estás? Vale Dale ahí, dale ahí Cuidado, acá va en frigo Buena, hermano Mira, mía, mía Gol, gol 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 Sí, señor Sí Dios Para, para Déjame ver esta remetición Por favor Mira, mira, mira Mira, mira El tío se ha currado, eh Lo ha intentado Lo ha intentado Pero Bien, bien Venga, el 1-1 Mía Los pros utilizan las dos cámaras Que yo no utilizo mucho ¡Wow! ¡Golpe con la bicicleta! Dale ahí Bien, ahí Bien, bien, bien No la La da Tobias No No, 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 no Bien, bien, bien No ha pasado nada No ha pasado nada Hostia Me cae a frigo Estoy detrás Gol Gol ¡Vamos, chaval! ¡Sí, señor! ¿Pero qué has hecho? Tirar Tirar ¿Cómo? 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 ¿Qué cabrón? Qué bueno, tío Me he quedado atrás esperando Y ese, mírale Ahí dentro ¿Qué coño hace ahí dentro? El Kevin No sé Aero, ¿no? Venga Está abandonado Y yo Bien Bien, bien Me la he bloqueado Tuya, chinche Sácalada ahí No puedo Vale, vale, vale No pasa nada No pasa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No queremos tener un problema Que vamos ganando Míralos cómo vuelan Son pajarillos Vamos para arriba Chinche, todo tuyo Utiliza el turbo, chinche ¡No! Me ha tirado Tío, es que No es tan fácil como parece No, no ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Llego! ¡No! ¡No! ¡Chaval! ¡Qué potra ha tenido! Me ha rebotado a mí, macho ¡Qué potra! No, no, el tío tiene una potra que te caga Mira, tú la has sacado Y la has rebotado a él Ah, sí, es verdad Le he dado a él Mira, lo ha rematado a él Joder Venga, chinche Le tienes que dar tú, eh Yo me quedo detrás de la portería El turbo Pasa por los turbos, chinche En el suelo Las bolitas esas amarillas I know it Vamos, para afuera Chinche, todo tuyo Bueno, espérate que meto gol y todo ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Venga, hombre! ¡En serio, tío! ¡Que de tu rebote! ¡Me parto! ¡Hatrick! ¡Ya te digo! ¡Hala! Ha llegado yo a rematar A la Ronaldinha Sí, señor Llegas tú Sí Se la ha llevado a él Y mira que la he tocado yo primero Vale, fuera, fuera, fuera Mío, 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 mío ¡Guau, afuera! No ha pasado nada ¡No! Chinche Uf, menos mal que estabas ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, qué golazo! ¡Que pase y qué golazo! Mira, mira, mira ¡Toque! ¡Maravilla! ¡Dios, qué golazo! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Uf! ¡Uf, uf! Al contraataque Bueno, la he parado Pero hay que volver, chinche ¡Métele turbo, métele turbo! ¡No! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Han fallado todo! ¡Han fallado! ¡Han fallado todo! ¡Ah! ¡Qué paquete es los tres! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uf, mierda! ¡Chinche, sacala! ¡Chinche, vuelve a la portería! No puedo, no puedo, no puedo Hostia, tío, que golazo Es que estoy pensando en el gol de antes, ¿sabes? Te lo ha hecho bien este, te ha hecho un sombrerito Tobías Hostia, ¿dónde me han dado la portería, macho? Del otro equipo Defiende, chinche, defiende Defiende, chinche, defiende Que va a gol Que susto Bueno, bueno, que se pelean, que se pelean Se van a pelear No, mierda Mierda, mierda, que fallo, que fallo, que fallo técnico Dale, chinche, no, no, no Mira La saco, la saco, venga, pa'lante Dale, dale marcha atrás No Mierda, mierda, mierda Defiende, bien, 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 bien Cuidado, que viene el Kevin detrás No No Nos acaban de empatar Tienes 30 segundos 30 segundos pa' meter un gol Tienes prórroga, no me imagino Sí, 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 hay prórroga Si hay empate hay prórroga Dios Bueno, no es prórroga, es el gol de oro Ah, gol de oro, vale, ok Llego yo, llegas tú Llegas tú, llegas tú De meta de turbo, eh Bien No, no Nada, 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 la he parado, la he parado Tranquilo No Mierda, me ha pasado justo por encima Chinche, cuidado, eh Que están ahí los dos Mía Salvada épica Bueno, pues nada Salvador Vale, no, frigo Bueno, nos vamos al gol de oro Gol de oro, gol de oro Venga, eh Llegas tú, eh Venga, chinche, eh Hay que meter el gol Vale La he desviado en el aire Sí, sí, lo he visto Venga, pa' fuera Venga, chinche No Déjale, déjale Estos son los típicos goles Que se acaban metiendo ellos solos Uff Hay que volver a portería, chinche Estoy en ello Hostia, me lo he cargado No Uff Uff, 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 uff Que me da un infarto Chinche, que te pasas Vamos, frigo No llego, no llego Me cago en la leche Si llegas, hermano No No, no, no llego No, gol Nos han metido Hemos perdido Acabamos de perder Ay, que falla Ha fallado Ha fallado No hemos perdido, no Vamos Lo que pueden fallar, eh Yo no sé las veces que han fallado ya Chinche, esto es tuyo El gol 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 Que no entra No Pero por qué No ha entrado No, 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 la voy a sacar Pero por qué no ha entrado Se ha quedado en la línea Vale, vale Me jodas Se ha quedado en la maldita línea Era tu gol Era el gol definitivo Que me la llevo Que me la llevo Uish Vale No, no Como he fallado eso Vale, no pasa nada No pasa nada Estoy yo aquí Estoy No, no 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 Tío Tío, que hemos estado a punto de ganar Bueno, no pasa nada A puntito No vamos a ganar todas No, tío No Tío, que se ha quedado en la punitera línea antes, macho Vaya paquete No Dios, no Nos han ganado, frío Vamos a ver No pasa nada Ok Equipo azul Hemos ganado antes con el No, hemos perdido con el azul, ¿no? Mira, es todo tuyo No 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 Hemos ganado uno Y hemos perdido dos Chicos Hemos hecho lo que hemos podido Tío, a ver Es mi primerita ¿Ves? Los mismos de antes, ¿eh? Ah, sí Sí Contra Luis Puto Luis Venga, vamos los dos a por ella Dios, ¿a dónde me has mandado? Te mando cerca ¡Uopale! Vamos Venga, vamos No Se la paran los dos ¡No! Uff No No, 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 no Estoy aquí Va gol, chinche Va gol No, no Llega, llega, llega No, no, no Llego yo ¡Vámonos! ¡Ole! Sí, señor Es que tenía que llegar Tenía que llegar Es un puto ansia Y dice Llego, llego, llego Y me ha ganado Hijo puto Voy yo, voy yo Vale Bien Dios ¡No! ¡Bien! ¡Joder, vaya salvada! ¡Uf! Estaba yo, estaba yo ¡Uf! Iba adentro, ¿eh? Venga, chinche, dale Sácala de ahí Sácala de ahí ¡No! Mío ¡Al larguero! ¿En serio? En fin ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Cochie! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mira qué tiro! ¡Mira qué tiro! Dios, qué bueno ¡Hala! ¡El otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ago, la, amo, la hago! ¡Sí, señor! ¡Ago, la, amo! Hay que pagarles una paliza a estos por listos ¡Bien, bien, chinche! ¡Te las llevo tú! ¡Hostia! ¿A dónde me he mandado, macho? ¡Bien, bien! ¡Sácala de ahí! ¡Sácala de ahí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mierda! ¡Maldito rune! ¡Mío! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! No, se me ha ido muy alta ¿La paras? No, no No sé cómo ¡Mía! ¡No! ¡Uf, qué bien la ha hecho ese ahí Para liarme a Luisito! Vale, vale, pasa, pasa ¡Hostia, me ha matado! ¡Me ha matado Luis! ¿Cómo ha hecho eso, tío? Si, con el turbo Si le das al máximo Matas al que Si te chocas con alguien ¡No! 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 No va adentro, no No va adentro, no Vale, vale Venga, chinches Mantenemos este resultado Un poco más de tiempo No beneficiaremos de ello ¡Mío! Bien ¡No tengo turbo! ¡No tengo turbo! ¡Va pa' ti! No No, no va pa' mí ¡No! ¡Luisito, Gaby! ¡No! Lo he hecho mal yo Lo he hecho mal yo ¡Hostia, que se ha ido uno! ¿Quién se ha ido? ¡Se ha ido Luisito! ¡Ahora es Slider! ¡Qué mal lo he hecho! Lo he hecho muy mal Me ha ido Culpa mía Llego yo Joder La toco y se le sale pa' su lado ¡Qué cabrón! Nah, gol ¡No, no, no! ¡Menos mal! Digo yo He dicho antes Lo de mantener el resultado Y no lo mantenemos nada ¡Mira, mira, mira! ¿Tuyo? ¿Mío? No No, de rune Ese es tuyo, chinche Ese es tuyo Vámonos Vámonos, vámonos Chinche Sácalo de ahí Bien No he podido No, no va gol No, no va gol No va gol ¡No! Me he potrao Tranquilo, tranquilo Si la tengo yo aquí Mierda No, tío Va gol Va gol Va gol Va gol En serio Me cago en su Bueno Nos acaban de empatar Vamos dos-dos No pasa nada Podría estar ganado Pues qué mala suerte Con el rebote también Voy yo Cuidado Mía Mía Gol 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 ¡Uh! Vamos Toma ya Sí señor Es un puto pro, tronco En realidad soy muy malo Joder Tuya Slider dejó el partido Hay otro Michiop Sí El sustituto del sustituto de Luisito Vaya Tú ya Chinche ¿Llegas? Mía ¡Vámonos! ¡Sí señor! Joder Joder Qué buen remate, tío ¡Piu! Bien Más atrás Dentro de la portilla De ellos ¿Llegas? Bien Buen, buen Buen saque además ¡Fuera! Hostia, que meto gol y todo Ya lo Ahí está No Casi pero no Me la ha contado como disparo Te he empujado, perdón No pasa nada ¡Buena! Tú ya Déjame el frigo Sí, sí, te lo dejo ¡No! ¡Ganamos! ¿Dónde estás? ¡Oh! A ver Aparece ahí ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Easy! ¡Ah, voy! ¡No estoy! ¡Uh! Está solo, está solo ¡Vamos, bolas! ¡Vamos, bolas! ¡Uh, uh! ¡Ah, por el track de chinchento completado! ¡Ah, Dios! ¡No tenemos tres!